Ando preparado, tú sabes que estoy en los redes, andamos preparado, ese es el nuevo tema, ando preparado, y si no te gusta, vete, mamá meteme la boca. Tú y yo, I already got my hand, ando preparado si me quieren tirar, andamos besando mis amigos tonight, you fucking with the gangsta, I must love, I'm coming out of the room. Besarme, ustedes me quieren matar, a mí me voy a la calle, me dicen come, canta de un elefante, yo no me comparo con hormigas, estilo de piscina, yo lo hundo si se miran. Todo saco de creepypasto, conversando comentarios porque caigo más flow, será porque mi flow es too much adelantado, ven y me saludan porque saben que logran, ando con los gangsters, y todos no cantan, only quick, soon as pressure, y break, act, no. Me pongo la Amex, hoodie y la mano, un poco de agua y solo te va a parar, baby, otro party dañado, masacre musical, culpa, obligado, destructo, estoy visto en la home life, todo caro blanco, coche, ojalá del lado tuyo, I already got man, ando preparado si me quieren tirar, andamos besando mis enemigos tonight, you fucking with the gangsta, I must love. Ojalá del lado tuyo, I already got man, ando preparado si me quieren tirar, andamos besando mis enemigos tonight, you fucking with the gangsta, I must love. I'm dreaming, me hacen víctimas, y farroja ya lo tengo en la mira, mal paso y se lo llevan en guira, let it blaze with the heaters, then I flee the scene como si tuviera prisa. Coho, in the back of the freezer, la medalla ni se diga, eso parece un huevipiña, eliminamos todos los puertos, el camino para arriba, I'm sick, make the track hot like the fever, we wasn't calling your shit, never too loyal, tiran muchas varas pero no bajan pa' logo, ahí tu me cuentas, no vendar el bollo, me pongo tu regalo, yes, it's mine, ojalá del lado tuyo, I already got man, ando preparado si me quieren tirar, andamos besando enemigos tonight, you fucking with the gangsta, I must love. I'm a criminal, I'm a gangsta, I'm a hustler, I'm a criminal, I like the lado tuyo, I already got man, ando preparado si me quieren tirar, andamos besando enemigos tonight, you fucking with the gangsta, I'm a hustler, I'm a criminal. I'm a criminal, 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 I Gracias.